En principio, comprar tallarines no parece un ejemplo de pasión contenida. A no ser que estés solo de violín, te acompañe. El compositor Shigeru Mebayashi dejó claro en Deseando Amar, el poder de una buena banda sonora. Espere, espere, espere. Me gusta el slow beat. Y las conferencias de los compositores invitados sirvieron para descubrir el trabajo de quienes condensan y enfatizan una historia a través de la música. Allí estuvo Stephen Warbeck, que ganó un Oscar poniéndole melodía a los versos del escritor más famoso del mundo en Shakespeare in Love. Patrick Doyle, cuyo último trabajo en El origen del planeta de los simios, incluye algunos instrumentos muy originales. Usamos un ojo de la 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 ojo. Es una zona maravillosa. Y Roquebaños, quien desde Torrente no ha parado de ponerle música a las películas españolas más taquilleras de la última década. Ten en cuenta que la música es un elemento narrativo más que hay en la historia. Tiene que estar acorde con lo que se vea. Si desde el guión has hecho una música que cuando la has puesto con las imágenes funciona bien, eso es suerte. Además, hubo un homenaje al maestro de la tensión, Bernard Germán, quien con su peculiar estilo supo elevar la música de cine a protagonista. Su último trabajo fue la banda sonora de Taxi Driver. Aunque en 2003, Quentin Tarantino rescató este inolvidable silvidito, demostrando que 27 años después, seguía funcionando como un tiro. El próximo verano el festival explorará las partituras italianas. Quien quiera escuchar en directo clásicos como estos, sin vérselas con la mafia ni tener que batirse en duelo con un vaquero, ya sabe que su destino es Tenerife y la contraseña Finmucite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!